¡Quieres! ¡Oh! Es una historia Es una historia de un día Que yo fui por mi cigarro ¡Oh! ¡Oh! Ella es mi hija nena Que le importa más Un billete Que un beso ¡Oh! Y esto dice más o menos así ¿Quieres escuchar? ¡Oh! Fue como cualquiera El día que la conocí Solo cruzamos miradas Y hasta le sonreí Recuerdo que se siguió Pero yo la alcancé Le pregunté su nombre Y anda en el imperio No sé No me la podía creer Estaba hablando con un margen Ella es el pelo castillo Y nos amas con un bien Y la trapo con su mirada Quiero traernos a vos Ni siquiera me di cuenta Cuando vengo a ti Solo la vi caminando Y tiene buen perfil de atrás Y estaba viendo las nalgas Pero no podía verle más No me di un buen vencido Así que la volví a alcanzar Fue cuando me preguntó ¿A dónde me vas a invitar? Cuando pregunto eso Yo solo pensé dos cosas O es interesada O le gustaron mis prosas Y ella me dijo ¿Qué? ¿Por qué te quedaste mudo? Fue porque ella estaba hermosa Y yo estaba bien pinche Y luego yo le dije Perdón Por esto es bien Solo miré con tus ojos Tu cara y también tu piel Yo la volví a respeto Como todo un caballero Pero ella no quiere respeto Solo quiere a ti Llega la solución Que era muy interesada Yo buscaba con un serio Tenía soledad Yo le podía seguir conmigo Pero tenía un compromiso Necesitaba un cigarro Pues estaba muy listo Yo le dije la verdad Es que no tengo mucha feria Pero te puedo compartir Y uno doy mi primavera Mena El dinero no lo es todo Lo que importa es amarnos Y apoyarnos O a todo Perro Creo que así se la creyó Solo se quedó mirando Y hasta me sonrió Ella me dijo No lo siento Sin billete yo no puedo Cuando me dejó en claro Con dinero Con el perro Moraleja de este día Es todo lo que te cuento Nunca te entra mi dinero Porque limpio lo intento Vamos a seguir una rara Que se llama Chica fenomenal Una chica fenomenal Y a ver que les parece Algo de amor Para todas las chavas Están por aquí escuchando Un aplauso Un aplauso Que se mostró aquí La banda Chica fenomenal Regres la pincelta Pero te llené ¡Legres la pincelta! ¡Legres la pincelta! ¡Legres la pincelta! Y te mando aquí Y te mando aquí ¿Vamos a tocar? Cuando empezamos una mujer Ojos tan hermosos Y ganas del tribunal Caminando tranquila Como encima de las nubes No te quedes lindar Y todo están lo mismo Y el terro de la clima Para que no estén contigo Yo soy vivo No las van a aclarar y explicarme como había en cada parte de tu vida Y de poder ver más debiendo el mismo amanecer Caminar de la mano sin pensar en el ayer Solo de pensar en ti, de mi final ayer Y ahora que estás admirado, nunca te quiero perder Y así va a ser, nadie me lo va a impedir Es como dañarte pierdo y nunca más poder dormir La luna ya no llega, te pones a tu lado Sé que tú brindas más, reconoces que hay ganado Te amo, te amo, no me creas tu energito De mi corazón hablar, yo sé que diría lo mismo Tú siempre calientas, pasaste por semana Tus ojos, tu boca, si un niño pierda la calma Tu nombre está tardando en cada parte de mi cual Junto con los recuerdos que sonar y me lo borran Dígame el nombre de Dios Va, va, va A ver, manda a mi hijo acá para hacer un desmadre A ver, ya faltan dos rolas Ok, ok